Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde Acapulco de Juárez en el estado de Guerrero México este jueves 26 de abril de 2018 en una edición especial de No lo diga para noticiario principal punto MX de Jorge Zamora Telles con la novedad que estrenaremos titular en la Fiscalía General. Esto fue la crónica de una dimisión largamente vaticinada desde el mismísimo diciembre de 2015 en que uno de los hijos abogados del ex gobernador interino Javier Olea Muñoz. Fue propuesto en una terna al Congreso por el entonces flamante gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado a cargo de la Procuración de Justicia. La fama como litigante defensor de personajes muy importantes precedía a Javier Ignacio Olea Peláez. Pero como bien opinaron los del gremio no es lo mismo saber defender presuntos responsables para liberarlos que darle forma procesal adecuada a las pesquisas de investigación para poner a disposición del juez a quienes acusan de cometer delitos. Más difícil aún contar con dotes detectivescas y olfatos desabuesos para dar con quienes escapan a tiempo y lograr capturarlos. En el largot de los abogados siempre se dijo que un procurador debe ser más cabrón que bonito y no meterse en política. Esto es, que tengan los arrestos necesarios para negarse a aceptar consignas superiores para favorecer delincuentes o negociar dilaciones simulando averiguar. Lamentablemente las ansias del poder burocrático son de las mieles más venenosas si trastocan los principios y valores de algunos que se dejan seducir por el canto de las sirenas y pierden la mesura y el prestigio. Las procuradurías o ahora fiscalías siempre han sido como la casa del jabonero donde el que no cae resbala. Pero tanto más están expuestos a eso. Si llegaron al alto cargo por dedazos o recomendaciones políticas pues estarán de antemano imposibilitados para actuar con independencia de criterio y estricto apego a las leyes. Tarde que temprano caen y se van sin pena ni gloria o en medio del descrédito por lo menos. Soy enemigo de hacer leña del árbol caído. Un balance justo e imparcial del desempeño oficial de Javier Ignacio Olea Peláez como fiscal de Guerrero me llevaría muchos días y horas de análisis documental por una parte. Por otra, no es cuestión que me toque hacer y menos en papel de mirón, metiche y gratuito. De todos modos, Javier Ignacio jamás demostró el menor interés de intercambiar impresiones con todo y que hace varios años coincidimos en uno de los casos más famosos que atendió el despacho de su señor padre en la colonia del Valle del Distrito Federal con su hermano Víctor, el del Chacal de Acapulco y la niña Merle Yuridia Mondayín Segura del fraccionamiento Costa Azul que tanto le dolió a José Francisco Ruiz Macié tras de la hombrada fuera de serie del honesto juez cuarto penal Manuel Añorbe López que no se dejó intimidar ni sobornar por el penalista Enrique Fuentes León que sí corrompió a dos magistrados de Chilpancigo y a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resolver el caso Brown fue toda una faena del ex gobernador Olea Muñoz con sus dos hijos y otras personas que no logró ver terminada en octubre de 1994 Ruiz Macié porque lo mataron el 28 de septiembre hurdiendo un complot desde la cárcel de Las Cruces en Acapulco donde estaba preso José Refugio Cortés Juárez mozo del Chacal de Acapulco que dejó preso Fuentes León por pobre pero una cosa fueron éxitos pasados y otra la tortugosa situación que Olea Peláez halló en la ex procuraduría guerrerense al asumir el cargo de cabeza y quebrada la dependencia en todos los aspectos en una vorágine de narcoviolencia acostumbrada a la impunidad válida en el contubernio e impunidad con ministerios públicos y agentes policíacos voraces e inectos Olea Peláez fue contratado por abogado famoso y no por mago. Simplemente su especialidad no era procurar justicia sino echar por tierra lo hecho por el ministerio público ante jueces así que su designación, dicho sea con respeto, fue una gran pifia como poner un cojo a brincar la reata o a un tullido de alambrisa pero el mal ya quedó hecho y ni llorar es bueno dos años y medio de retroceso en la procuración de justicia difícil para quien llegue ahora resolver el trágico rezago que le vaya bien a Olea Peláez en los nuevos casos importantes que vaya a patrocinar como se avisora que Rosario Robles Berlanga lo pudiera contratar ganando miles de veces más que como fiscal acosado y espiado en Guerrero caramba se le alivia un dolor de cabeza al gobernador Astudillo pero ahora tendrán él y el Congreso que hacer una selección adecuada y eficaz de nuevo titular para la Fiscalía abogados muy valiosos y ameritados que pudieran desempeñarse con éxito en la Fiscalía abundan como es el caso de la jurista de Hierro y doctora Blanca María del Rocío Estrada Ortega del penalista Alfredo Pérez Árate de Uriel Peláez o el doctor Victoriano Sánchez Carvajal pero en los pasillos de Palacio suena fuerte el del doctorando que ya está dentro de la Fiscalía en un puesto menor Jorge Suriel de los Santos Varilla pero falta ver que escojan la terna final y la examinen con lupa sí tendrá que reconstruirse a partir de ceros la Fiscalía en todos sus ámbitos y efectuar una profilaxis profunda para conservar a quienes sean dignos de seguir trabajando ahí pero urgente limpiarla de malandrines deshonestos e ineptos como los que se atreven a querer cobrar fortunas por entregar cadáveres a sus familiares y por eso los emefos de Guerrero están repletos y apestan no no podemos quedarnos callados endulzándole los oídos al gobernador por el contrario con respeto y lealtad señalarle las fallas que a él le ocultan para que las pueda corregir yo agradezco que compartan el mensaje con sus contactos ah pero pues si les da miedo ya lo saben no lo digan no lo digan no lo digan